De campeonato no volvemos a ver, vamos que es la tarde, no podemos perder. Vos los milaneros, ya aquí tenemos nuestro, vos los jugadores. Vos los milaneros, ya aquí tenemos nuestro, que esta valla está de loca. Vos los milaneros, ya aquí tenemos nuestro, que esta valla está de loca.